Por estos días, hace 62 años, la región central de Cuba se estremecía ante el empuje del ejército rebelde, que en una cruzada liberadora sin precedentes había tomado numerosos pueblos y ciudades de esta parte de la isla y estaba a punto de darle la estocada final a la tiranía en Santa Clara, bajo las órdenes del Che Guevara y en Yaguajay con Camilo Cienfuegos al frente. Muchos de los protagonistas de aquellos hechos por fortuna aún se encuentran entre nosotros y dan testimonio de la efervescencia libertaria que se vivió en las jornadas finales de 1958 en la antigua provincia de Las Villas, escenario de decenas de acciones combativas y donde la historia quiso que terminara la gesta rebelde. El avance impetuoso de las columnas rebeldes, tal y como ordenara el comandante en jefe Fidel Castro Ruz desde la Sierra Maestra y la respuesta del pueblo a la convocatoria de la huelga general revolucionaria, contribuyeron de forma decisiva a consolidar el triunfo del 1 de enero de 1959. Ese día, único en la historia de Cuba, no marcó el final de la lucha, sino el principio de una nueva etapa asignada por la participación de todo el pueblo en la toma de decisiones y en la que ha primado el beneficio de las grandes masas por encima de los intereses espurios de las oligarquías dominantes en el país. Y para conseguir este propósito, la revolución cubana no ha descansado ni un solo día desde aquel glorioso 1 de enero. Ya lo decía Fidel aquel 6 de enero de 1959 en su marcha triunfal en la caravana de la victoria, y cito, es importante que el pueblo sepa desde hoy y comprenda que la revolución no podrá ser tarea de un día, ni de dos, ni de tres, que nuestros males no encontrarán solución de la noche a la mañana, que será preciso trabajar mucho y puntualizaba. La revolución tendrá que realizarse paso a paso, poco a poco, y sin otra divisa también que la del triunfo. Fin de la cita. Por ello, hemos conmemorado el aniversario 62 de la liberación de los pueblos y las ciudades con la certidumbre de que la sangre de miles de cubanos no cayó en vano, y consciente de que los retos que sobrevinieron al triunfo revolucionario no fueron menos intensos que los de entonces. Seis décadas cumplido las proféticas palabras del Che cuando expresó que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni un tantico así, nada. Ejemplo de ello han sido los últimos 12 meses que hemos vivido los cubanos, en los que el gobierno de los Estados Unidos no ha descansado en su afán de asfixiar a esta pequeña isla, y ha apretado hasta el límite la tuerca ajustada del bloqueo económico, comercial y financiero, con el fin público de estrangular a la revolución. Los escollos no han sido pocos. No obstante, ninguno fue tan grande como el que provocó en Cuba entera y en todo el mundo la pandemia de la COVID-19, que la mano de un organismo microscópico ha paralizado la economía global y ha cambiado hasta la forma en que nos relacionamos como especie. El ser humano ya no es el mismo de que el nuevo coronavirus apareció por primera vez en una ciudad de China y luego se expandió hasta el más insospechado confín del planeta. A la amenaza constante que representa este germen, los cubanos le hemos venido plantando cara desde el 11 de marzo, cuando se detectaron en Cuba los primeros casos de la COVID-19, tres turistas italianos que se habían hospedado en un hostal en Trinidad. Desde mucho antes que el SARS-CoV-2 llegara al país, el sistema de salud cubano, ideado y desarrollado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruh y bajo la conducción del general de ejército Raúl Castro Ruh, venía preparándose, estructurando sus protocolos y creando las condiciones, de modo que cuando comenzara a aumentar los pacientes, los hospitales y centros de aislamiento no colapsaron, como ocurrió en el sistema de salud de muchos de países con más recursos que los nuestros. La prioridad que el gobierno le confirió a este asunto fue y sigue siendo determinante en el éxito con que los cubanos nos hemos enfrentado a la pandemia. Pero si hay un protagonista indiscutible en la ya larga historia de la COVID cubana es ese personal de salud, el ejército de batas blancas que dio al paso al frente, como en tantas otras incurstancias adversas y se enfrascó en la tarea más altruista de todas, salvar la vida, poniendo en riesgo incluso la vida propia. El altruismo de nuestros médicos, enfermeros, laboratoristas y tantos otros personales del sector no se ha puesto de manifiesto solo dentro de las fronteras nacionales, sino también en decenas de países que han solicitado apoyo a la mayor de las Antillas, que goza de un prestigio internacional que no podrá opacar ninguna campaña mediática del vecino del norte. Resultan incontables las historias de abnegación y de crecimiento humano que se pueden escribir durante la COVID-19 en Cuba. Pero lamentablemente también hay que hablar de fallecimiento de personas, lo cual lamentamos, y de la afectación que ha provocado en nuestra economía, bloqueada y con limitaciones para acceder a los mercados extranjeros, y que ahora, para colmo, ha tenido que destinar al enfrentamiento de la pandemia un monto para nada despreciable de recursos, en el caso específico de nuestra provincia, casi 25 millones de pesos. Si naciones del primer mundo han visto decrecer sus economías por el impacto del nuevo coronavirus, ¿qué pudiéramos esperar de los cubanos, que llevamos décadas de un bloqueo hostil y genocida que nos impide acceder a los mercados más ventajosos, que ha perseguido con saña a las empresas que establecen vínculos con la isla? La COVID en nuestro país ha venido a demostrar que la creatividad del cubano no tiene límites, pues en medio de semejante panorama ha logrado desarrollar exitosamente varios candidatos vacunales y ha tenido que sobrevivir en medio de un escenario completamente adverso desde el punto de vista material. En tal coyuntura, el gobierno de Estados Unidos y sus lacayos, dentro y fuera de Cuba, han apostado por una estrategia de desestabilización social, con la cual pretenden restablecer el orden neoliberal, que los propios cubanos derrocamos hace más de 60 años. Sumas millonarias intervienen anualmente las agencias norteamericanas que alimentan la contrarrevolución interna. Sumas millonarias que, no obstante, no le han servido para nada, porque este pueblo no se deja confundir con cantos de sirena y no entregará jamás las conquistas con tanto sacrificio hemos mantenido. Compañeras y compañeros, para nadie es un secreto que la economía cubana ha sido golpeada por el impacto de la COVID, como hemos expresado, que no solo impidió el decrecimiento planificado para este 2020, sino que además provocó un decrecimiento de alrededor de un 11%, tal y como se informó en la más reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Un comportamiento que, como es lógico, se corresponde con lo ocurrido en nuestra provincia también. Que los recursos hayan escaseado durante todo el año, sin embargo, no ha sido excusa para dejar de cumplir importantes planes como, por ejemplo, la zafra azucarera, el resultarse antiespíritu una de las pocas provincias que logró honrar el compromiso establecido con el país. Es cierto que los planes han debido reajustarse ante la nueva realidad económica, pero ello, en modo alguno, no empaña los resultados de varios sectores como la construcción de vivienda, la producción de arroz-consumo, la captura acuícola y el aporte de nuestros fondos exportables. Un programa con independencia de varios incumplimientos puntuales cierra de manera global por encima del 100%. A ello se suma el cumplimiento en las próximas horas de la circulación mercantil minorista, una tarea de máxima importancia para el equilibrio financiero de nuestra economía. El escenario económico complicado se añade este año el paso por la provincia de cuatro eventos meteorológicos. El tornado, las intensas lluvias y las dos tormentas tropicales, Laura y ETA. La más reciente de ellas, la tormenta tropical ETA, que si bien no hizo demasiados estragos en el fondo habitacional, porque el territorio no se sintió el impacto de los grandes vientos, sí produjo cuantiosas pérdidas en los cultivos por las intensas lluvias que nos dejó. Una vez más, la naturaleza puso a prueba a los espirituanos, que se llevaron la manga al codo y le entraron con ímpito a la recuperación. Poner en práctica las enseñanzas que nos dejó el llamado periodo especial de los años 90, diversificar nuestras producciones, aprender a encadenarlas eficientemente, elevar los rendimientos por área, trabajar en el autoabastecimiento alimentario y desarrollar una verdadera vocación exportadora, constituyen premisas que deben regir la economía espiritual en los momentos actuales, a tono con la estrategia económica y social para el impulso de la economía. Por ser un territorio eminentemente agrícola, Santi Espíritu está obligado a mirar para la tierra como fórmula segura para asegurar la producción de nuestros alimentos. Estrategia en los últimos años que nos ha permitido rescatar 23 polos productivos con 4.400 hectáreas recuperadas y de ellas más de 700 en el año que termina. Actualmente, el sistema de la agricultura trabaja en la consolidación de los polos productivos de San Carlos, Guanal Alto y Boquerones en La Sierpe, Piñero y Las Flores en Yaguajay y la C.P.A. Niceto Pérez en Tahuasco, entre otros municipios. Otro frente en el que debemos trabajar sin descanso es en el programa del autoabastecimiento territorial, una idea que parte de la autonomía concebida a los municipios en la nueva Constitución de la República en aras de fortalecer la economía local y desterrar la mentalidad de sentarnos a esperar las soluciones de los problemas desde la Nación o la provincia. El municipio tiene que pensar como si fuera el país. Nos recordaba recientemente el segundo secretario del Comité Central del Partido, compañero José Ramón Machado Ventura. También, dirigido a asegurar con nuestras propias manos los alimentos que necesita la provincia, en Santiespíritu se trabaja en el fomento de módulos pecuarios, con 132 concluidos hasta la fecha y otros 93 en terminación. Así como en el impulso a la construcción de casas de cultivo para el fomento de las hortalizas, de las cuales ya contamos con 66, otras 14 por comenzar a producir y 34 se encuentran en estructura. Junto a la estrategia de producir más, nuestro gobierno y los mecanismos de control deben reforzarse en el combate contra los precios especulativos y abusivos, a la vez que el pueblo debe contribuir a denunciar tales manifestaciones, dondequiera que sean afectados. Este combate es de todos. Por otra parte, resulta alentadora la perspectiva de reactivar paulatinamente el turismo en la ciudad de Trinidad y en el resto de la provincia. Un frente económico de importancia que, no obstante, debe aprender a convivir con los nuevos protocolos de higiene establecidos para evitar la propagación de la COVID-19 en un escenario de nueva normalidad que dependerá de todos nosotros. En esta actividad de vital importancia, tanto para el Estado como para los miles de trabajadores por cuenta propia que sostienen su economía familiar, gracias a los negocios privados, se impone el encadenamiento de las diversas formas de gestión, así como la importancia de trabajar por asegurar un servicio con calidad y variedad de oferta. Nos toca continuar ganando en eficiencia en nuestro trabajo y pensando más como país, una filosofía que da justo valor al esfuerzo de cada cubano y nos exhorta a mantener la unidad por encima de todo. Cada ciudadano es la nación. De igual forma, se avecina un reto de singular relevancia en el horizonte de Cuba, una tarea sin precedente en estas seis décadas de construcción del socialismo, la tarea ordenamiento, que entrará en vigor en apenas unas horas y que implicará el fin de la dualidad monetaria y cambiaria en Cuba, la eliminación de subsidios indebidos y la reforma de los salarios y las pensiones, con la seguridad, como ha reiterado nuestro gobierno, de que en Cuba nadie queda desamparado. Todo ello es en un escenario caracterizado por una profunda crisis de desabastecimiento, por lo que se impone dar seguimiento a cada medida para evitar la inflación excesiva, el incremento de medidas de los precios y cualquier indicio de aplicación errónea de la tarea, del aumento de la productividad del trabajo, del empeño de cada cubano en el cumplimiento de su función social, dependerá en buena medida que la economía del país se revitalice y se enrumbe hacia la consolidación del socialismo próspero y sostenible al que nos convocara tiempo atrás el general de ejército Raúl Castro que todos necesitamos y por el que tanto luchamos. El 2021, que ya casi toca la puerta, será también el año en que desarrollaremos el octavo congreso de nuestro Partido Comunista de Cuba, una celebración en que la generación histórica que gestó, protagonizó y condujo la revolución hasta hoy entregará el mando a su sucesora, la cual tiene la responsabilidad histórica de preservar la pureza del proceso. El Congreso significará, y cito, un estímulo a la participación de militantes, revolucionarios y patriotas en las soluciones que se demandan para enfrentar la aguda crisis mundial que nos impacta y continuar las transformaciones que fortalezcan la economía nacional. Para lograrlo, contamos con una vasta experiencia de lucha en la construcción del socialismo como única opción de desarrollo y con el ejemplo impercedero del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Fin de la cita. También, en el año que se avecina, el gobierno de nuestra provincia tiene la honrosa misión de rendir cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Una oportunidad inédita luego de más de 20 años sin realizarse un ejercicio similar en el país a la que debemos responder con resultados concretos, con las metas cumplidas y con un movimiento de masas coherente y efectivo como prueba de que en Cuba quien gobierna es el pueblo. Compañeras y compañeros, a pesar de las tensiones que hemos enfrentado en el año que concluye en Santi Espíritu, tenemos mucho que celebrar. El esfuerzo de nuestro personal de salud que consiguió mantener a raya el primer brote de la COVID-19 en la provincia y que ha logrado contener la segunda oleada con el mínimo de casos posibles para que Santi Espíritu pueda revitalizar su economía en la llamada nueva normalidad. El empeño de los educadores, no sólo por sacar adelante el curso escolar en las condiciones excepcionales que nos ha impuesto la pandemia, sino también por aportar a su enfrentamiento de sus propios locales y muchas veces con su propia fuerza. El desempeño de los consejos de defensa municipal y de zona a todos los niveles en correspondencia con la situación creada. Del Ministerio del Interior en el mantenimiento del orden y la disciplina en nuestro pueblo y ciudades junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El aporte de los transportistas, de los trabajadores del campismo, de la empresa de holajamiento y de otros que igualmente han venido enfrentando la epidemia en el día a día y me detengo aquí. En esta mañana se le entregó la réplica del machete del mayor general Serafín Sánchez Valdivia, réplica que se otorga por acuerdo a partir de la nueva constitución y el funcionamiento de los gobiernos a decisión de la gobernadora provincial y se ha escogido precisamente al sector de la salud y al Ministerio del Interior por los resultados que han alcanzado en este año, en este difícil escenario, pero por la historia vivida durante tantos años. Sirve este reconocimiento que recibió la Dirección Provincial de Salud para todos los trabajadores del sector de la salud y hágase extensivo a todos nuestros colaboradores que bajo difíciles condiciones representan, dignifican y dan vida en todos los recómbitos del mundo y hagan de este reconocimiento un compromiso por seguir salvando la conquista de nuestro sistema de salud y por seguir dando calidad de vida y demostrando que un mundo mejor es posible y de igual manera el reconocimiento al Ministerio del Interior llegue así a todos nuestros combatientes de las fuerzas combativas que bajo las difíciles condiciones que hemos vivido desde la vida práctica desde todos los escenarios de lucha y desde el anonimato han sabido preservar la obra de la revolución en santi espíritu y en Cuba bajo un escenario tan complejo no solo en preservar las colas no solo en garantizar la tranquilidad ciudadana no solo en velar por la disciplina pública no solo en enfrentar acaparadores y coleros no solo en el esclarecimiento no solo en la neutralización de los hechos delictivos sino también por saber enfrentar y neutralizar a la contrarrevolución interna que ha pretendido sacar las uñas y que se le ha cortado a rente llega a todos los combatientes el reconocimiento de igual manera se ha hecho reconocimiento al sector de la educación a los compañeros que hoy representan las instituciones de campismo transporte centros de rehabilitación la la empresa alojamiento por los resultados alcanzados y por la fortaleza que generaron en convertir su centro en hospitales también para cuidar y salvar y proteger vidas y prevenir la transmisión de la COVID pero junto a ello lleguele a todos los trabajadores a todos los colectivos laborales que durante este año también han recibido por acuerdo de la central de trabajadores de Cuba el reconocimiento por el esfuerzo y el trabajo realizado y en esta detención que he hecho del discurso también pedirle un fuerte aplauso para este alento artístico que nos ha recreado este acto político y que ha demostrado que desde lo espiritual se hace revolución y que son y serán espada y escudo de la nación el empeño de los educadores no sólo por sacar adelante el curso escolar en las condiciones excepcionales que nos ha impuesto la pandemia sino también por aportar a su enfrentamiento de sus propios locales y muchas veces con su propia fuerza el desempeño de los consejos de defensa municipales y de zona a todos los niveles en correspondencia con la situación creada el ministerio del interior en el mantenimiento del orden y la disciplina de nuestros pueblos y ciudades en el aporte a los transportistas y los trabajadores del campismo de la empresa de alojamiento y de otros que igualmente han venido enfrentando la pandemia en el día a día en medio de no pocas limitaciones los especialistas de la salud han enfrentado esta difícil situación y demuestran que de manera general continúan atendiendo otros programas que son imprescindibles y que garantizan la calidad de vida nuestras instituciones hospitalarias nuestros especialistas y nuestro sistema de salud en general logran cerrar el año con una tasa de mortalidad infantil de 3,4 fallecidos por cada mil vivos una muestra más del empeño de nuestro pueblo por salvar la vida orgullosos debemos estar también del aporte de nuestros jóvenes que no solo han tenido que renunciar a la recreación y a la vida social durante buena parte del año sino que una vez más han puesto el pecho a los problemas y desafíos en el peligro que se han sumado a las pesquisas apoyo a centros de aislamiento y confirmado en el apoyo a las labores por la producción de alimento y donde quiera que la revolución y la dirección del partido y el gobierno los hemos convocado entre las razones para celebrar este nuevo aniversario del triunfo de la revolución de enero de 1959 está como es lógico la satisfacción por el esfuerzo común por la entreza con que cada espirituano ha dado el paso al frente en el combate ante lo mal hecho por las muestras de solidaridad y de unidad que se han suscitado a lo largo y ancho de nuestra geografía en el empeño de sacar adelante el país y defender a toda costa esta revolución cubanísima que por siempre seguirá siendo de los humildes por los humildes y para los humildes disfrutemos del programa que muy modestamente siguiendo los protocolos establecidos por salud han preparado las instituciones culturales del comercio la gastronomía el turismo y otros actores de Santiespíritu para festejar el aniversario 62 del triunfo de la revolución con la certeza de que ante cualquier contingencia los cubanos y los espirituanos en particular seremos capaces de los más grandes sacrificios con tal de preservar la gloria que se ha vivido por el empeño puesto en defender nuestra conquista por los resultados concretos del año que termina modestos pero muy útiles y por la confianza que tenemos en nuestro pueblo a nombre de la dirección de la provincia les transmito a ustedes y a todos los espirituanos la felicitación del partido y el gobierno hagamos y el gobierno al realizar las conclusiones del más reciente sesión del parlamento cubano el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez reconoció cuanto el pueblo se ha crecido en este duro 2020 que puso a prueba nuestra resistencia solidaridad y unidad con esos aprendizajes expresó el 2021 se nos presenta en el horizonte intenso retador como un escalón para la superación de nuestros propios límites en el camino del perfeccionamiento y de la continuidad debemos consagrarnos a convertir en hecho la convicción compartida de que la obra de justicia social que hemos emprendido tendrá su mejor respaldo en el crecimiento productivo y eficiente a partir de nuestras propias realizaciones hagamos realidad las palabras del presidente de la república cuando nos exceptó y cito adelante 2021 cuba te espera vive y fortalecida en los combates del año que termina los hijos de la generación del centenario junto a nuestro pueblo tienen el deber el compromiso y el honor de dar continuidad a la historia que nos trajo hasta aquí y nuestra consigna sigue siendo patria o muerte espirituano los convoco en este 2021 a continuar la marcha erguida por Serafín Sánchez a continuar la marcha indetenible como Martí Maceo y Gómez y junto a Fidel a Raúl y a Díaz Canel entregarlo todo por continuar salvando la patria la revolución y el socialismo viva la patria vivan Fidel y Raúl patria o muerte socialismo o muerte venceremos y Raúl